La línea de crédito a largo plazo Access ha sido la forjadora de grandes cambios socioculturales en todo el territorio nacional, favoreciendo a miles de jóvenes de escasos recursos. Hoy en ICTex TV veremos las historias de algunos jóvenes beneficiarios con el crédito de estudios de pregrado en el país. Sean ustedes bienvenidos. Yo soy Audre Mahecha, vivo en Ciudad Bolívar, esta es la localidad 19. Esta localidad siempre se ha caracterizado por no ser tan segura. Me resta es echarme la bendición y salir de a esperar el colectivo y después me voy a coger alimentador, Transmilenio y la flota para poder llegar a la universidad. Me estoy gastando más o menos unas dos horas y cuarto en llegar a la universidad. Pues aquí la condición de vida es buena. A veces falta el agua, a veces se va la luz. Me ha pasado muchas veces que a medianoche que esté haciendo alguna tarea se va la luz y hasta ahí me quedó la tarea porque no tengo más de dónde hacer. La educación superior sí está dentro de mis planes, pero nunca me imaginé ingresar a una universidad de estas. Uno de colegio de Ciudad Bolívar, de Estrato 1, siempre como que apela a esas universidades distritales. Tenemos clases de inglés, pero a veces es algo como muy, es algo duro porque del colegio que yo vengo el inglés pues no fue el más apropiado y aquí me ha dado duro el inglés. La exigencia académica de la universidad es alta, tiene uno que esforzarse mucho, hacer muchos trabajos, aprender a desempeñarse en varios campos y enfermería porque me parece que es la carrera más bonita porque va enfocada mucho al cuidado de la persona. Si yo no tuviera beca, sería imposible pagar una matrícula en esta universidad. Es una universidad muy buena, pero es costosa. Yo tuve la oportunidad de ingresar a esta universidad porque mi examen de la nacional fue un examen bueno, me faltaron muy poquitos puntos para poder ingresar, pero entonces la universidad nacional no quería dejar de lado de pronto esas competencias que yo tenía para poder acceder a la educación superior y quiso junto con esta universidad permitir como que yo pudiera superarme, como poder alcanzar una profesión, ser alguien más en la vida, tener como una posibilidad de un mejor estado económico, mejores situaciones sociales, todo lo que se encadena vivir en Ciudad Bolívar. Era que ella estaba estudiando en un instituto, en un instituto y ella, y ahí pasó el formulario a la universidad pedagógica y a la nacional. Y ahí fue cuando le salió a la pedagógica, pero entonces ella como que no quiso estudiar esa carrera, entonces se arrepintió. Y ahí fue cuando le hicieron el llamado de la Universidad de La Sabana. Y ella presentó los papeles y sí, se dio dentro de allá. Entonces ya venía el problema de la plata, porque me daban la beca del 50% y la otra plata de donde yo la voy a sacar. Yo fui a las oficinas, a los cubículos que tenía ICETEX acá y me dijeron, tú tienes la oportunidad de estudiar, tienes las facilidades de pago, cuando tú termines de estudiar puedes empezar a pagar tu carrera. Y pues fue algo grandioso. O sea, yo voy de la mano con ICETEX en mi carrera y en todo mi progreso, porque por ICETEX es que yo estoy estudiando acá. Somos muy pobres, somos muy pobres, porque ellos, los chicos, los otros no les pueden ir a estudiar. Únicamente pues la primaria, ni el bachillerato lo pudieron hacer, es que la verdad ni el bachillerato lo pudieron hacer. Lo mismo que yo, apenas quinto de primaria. Y la chica pues gracias a Dios pasó, pudo hacer su bachillerato y al mismo tiempo que ya gracias a Dios pudo entrar a estudiar. Yo estoy ingresando a la práctica clínica más o menos a las 7 de la mañana, de 7 a 1 de la tarde. A la 1 tengo que salir corriendo para la universidad, porque el hospital queda en Suba y pues la universidad en Chía, entonces a veces llego tarde a inglés. Y en inglés, es de 2 a 3. Y a las 3, pues a veces como yo soy beca, tengo que hacer horas beca, que es ayudarle a una persona de la facultad, no sé, a realizar, a organizar un laboratorio, a organizar cualquier cosa. Esas horas beca tengo que pagar la semestral, si yo no pago las horas beca, no me renuevan la beca. Yo he visto que todo ese esfuerzo que ella hace de levantarse temprano, viajar en Transmilenio, a ser realimentador, todo eso, le ha dado sus frutos. Y no importa que ella tenga que llegar a las 8 de la noche de clase y llegar a hacer tareas y trasnocharse, eso no importa, porque es la satisfacción que nosotras sentimos y que ella siente como de que soy beca y se está viendo, mi promedio es bueno y nuestro grupo trabaja muy bien. Ella piensa mucho en el mañana, ella dice que ella tiene que salir adelante, que debe ser una mujer profesional, mejor dicho, no estudiar a estar aquí en Colombia, estar en Estados Unidos, España, bueno, en fin, los anillos de ella son muy grandes. Quiero terminar mis estudios bien, que todo el esfuerzo que yo he hecho se vea reflejado terminando mis estudios, como la universidad es bilingüe, pienso salir con otro idioma hablando inglés y quiero tal vez de pronto irme para otro país donde la carrera pues sea remunerada un poco más y poderle pagar a mis papás lo que han hecho por mí toda la vida. Yo siempre he dicho que todo en la vida requiere un esfuerzo y si uno quiere ser alguien en la vida y si quiere superarse y ser un profesional pues siempre va a tener que madrugar, que trasnochar, que hacer trabajo, aguantar hambre y no importa, a mí no me importa todo lo que yo tenga que hacer, porque yo sé que cuando yo termine mi carrera pues todo se va a ver gratificado, todo el esfuerzo que yo hice yo sé que se va a ver recompensado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!